Estados Unidos no recibirá en sus fronteras a ningún migrante que haya pasado por Honduras, El Salvador, Guatemala o México, salvo que uno de esos países le haya rechazado el asilo político según un nuevo decreto. Sin embargo, decenas de cubanos continúan varados en medio de una travesía irregular en su intento por llegar a Estados Unidos. Ricardo Quintana amplía. Si bien ha disminuido, el flujo continúa. Cubanos y inmigrantes de otros países no desisten en su empeño. Estoy tratando como todos los cubanos de lograr algo en la vida, hacer alguien y vamos subiendo a ver si Dios permite llegar hacia los Estados Unidos o hacia México. Nosotros los cubanos somos unos extraños para ellos, no nos valoran en nada, nos desprecian y en todos lados que llegamos es lo mismo. Este grupo de cubanos, entrevistado por un reportero del medio digital Diario de Cuba, se encuentra varado en Necoclí, en el departamento colombiano de Antioquia. Nos están cobrando sobre el precio de lo que era, nos dicen un precio, le dicen otro, cobran otro pasaje, a otra gente le cobran un precio, a nosotros como cubanos nos dicen otro. Su próxima escala, Capurganá, en la frontera con Panamá, la puerta al corredor centroamericano. La policía en la frontera te piden dinero, todas las fronteras te piden dinero, y miles de cosas que pasan por los cubanos aquí, y ahora lo más malo es la travesía de la cepa, son como siete a ocho días, ¿no? Mucho miedo, tengo mucho miedo porque lo que vamos a pasar es muy malo, lo que nos espera son días malos, muy malos, queremos seguir. Esto es por la familia de uno de Cuba que estamos viviendo muy mal. Diario de Cuba no menciona la procedencia de estos migrantes, pero conociendo casos anteriores, podría muy bien ser Guyana, Ecuador o algún otro país en Sudamérica. El nuevo decreto prohíbe al migrante que arriba de la frontera con México pedir asilo político si antes no lo hizo en Guatemala, Honduras o El Salvador, y en al menos uno de estos países recibió una negativa a su petición. El decreto aparece en el Registro Federal, similar a la Gaceta Oficial de Cuba, e informa de su entrada en vigor este martes. Que de verdad es perseguido, aplica para asilo en el primer lugar donde llegue, no que tengo que ir a los Estados Unidos. O sea, que de verdad quiere salir de un lugar donde lo están persiguiendo y oprimiendo, en el primer lugar pide asilo. Es como el que se está aguando, ¿ok? Pasa una lanchita, te montas en la lanchita, no, yo no quiero la lanchita, yo quiero el transatlántico que me recoja, y eso se acabó. La doctora también se ha referido a migrantes que han pedido asilo en países como Trinidad y Tobago, y que han sido denegados o no han recibido respuesta. A no ser que vuelven directamente a Trinidad y Tobago aquí, ¿cómo van a llegar aquí? Lo que te están exigiendo es que tú apliques para asilo en el primer país donde tú pises tierra después de huir del país donde tú eres perseguido. No lo han dicho para México todavía, pero eso viene. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín. Gracias.